Con el tiempo aprendí que es el deseo de uno mismo lo que hace que los hechos sucedan y no creen las casualidades, que los malos momentos al final desaparecen y los buenos aunque tarden llegan, siempre llegan, que gracias a afrontar adversidades conoces tu propia fortaleza, que hay que creer en hechos y no en promesas, que los grandes amigos pueden volverse grandes desconocidos, aprendí que cuando las palabras fallan, la música habla, que hay que saber pedir perdón a su debido tiempo, que los abrazos no se explican, los besos no se piden, el sexo no se exige y el amor no se suplica, que una mirada puede transmitir más que el mejor de los discursos, que el mundo no se divide en gente buena y mala, todos tenemos luz y oscuridad dentro de nosotros, lo que importa es la parte a la que obedecemos, eso es lo que realmente somos, que todo el mundo merecemos que nos regalen sonrisas y no lágrimas, tiempo y no distancia, besos, no mentiras, que la amistad no se trata de quien vino primero, sino de quien llegó y nunca se fue. Aprendí que no importa lo fuerte que seas, todos en algún momento necesitamos un abrazo, que quien verdaderamente te quiere, te busca, te espera, piensa en ti, te lo demuestra, que el rencor es uno de nuestros peores enemigos y el olvido uno de nuestros mejores aliados, que hasta que no vacías tu alma de todo aquello que te atormenta, no puedes llenarla de todo aquello que te haga feliz, que la mejor ayuda que puedes ofrecer es estar siempre ahí, saber escuchar y que un beso, un abrazo consuelan más que mil consejos. Aprendí que es fundamental que te quieras a ti misma para poder ofrecer amor, que enamora más una bonita sonrisa que una cara bonita, que para entender a los demás no hace falta tolerancia, sino comprensión, tolerar es aguantar y comprender es aceptar, que si quieres algo tú eres la que tienes que ir a por ello, que no hay arma más poderosa que una sonrisa, que tiene el poder de cambiar a las personas. Y sobre todo, he aprendido que en la vida no se trata de ser perfecta, se trata de ser feliz.